Música Música Tú a mí nunca me quisiste Música Sigue tu camino Tú a mí no te salgas más Negra Sigue tu camino Ya tú no te salgas más Música 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 No me salgas más Cariñito A ti tú no me salgas más No me salgas más Me adorarás Se acabó lo que se da más No me salgas más Ella, 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 ella Y no te aguanto más No me salgas más Tú me salgas las dos, me la rompes, me la pata, me la patina No me salgas más Oye, nena, oye, nena No me salgas más Pa' ti, me la ina Oye, pa' ti No me salgas más Tendido, polio, caramba Se acabó la mazucamba No me salgas más Y andamos en paz Y andamos, chao Cada gusto, bien salgas más Tendido, polio, caramba Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.